Hola y bienvenidos al segundo bloque de ejercicios de termodinámica aplicada. En esta sesión vamos a resolver un problema tipo cilindro-pistón. Vamos a resolver este ejercicio que nos habla de un dispositivo cilindro-pistón, este dispositivo que aparece aquí en la figura. Que dice que contiene 5 kg de agua en estado de equilibrio líquido-vapor a 125 kPa. Inicialmente tenemos los datos de cuántos kilos están en fase líquida, cuántos kilos están en fase vapor. Por lo tanto a partir de ahí vamos a poder calcular cuál es el título inicial. Y nos dice que a continuación se aplica calor al agua de modo que aumenta la presión hasta que el pistón comienza a moverse a los 300 kPa. Es decir, el pistón permanece en posición, la presión va aumentando desde 125 kPa hasta 300 kPa y a los 300 kPa el pistón comienza a ascender. Dice que seguimos suministrando calor una vez que el pistón comienza a subir hasta que el volumen final es un 20% mayor que el inicial. En esas condiciones o con estas condiciones del proceso nos piden calcular temperaturas inicial y final, masa de agua líquida cuando el pistón comienza a elevar, trabajo realizado en el proceso y representar el proceso en un diagrama PV. Algo que aclara mucho a la hora de resolver el problema es hacer la representación ya antes de hacer ningún cálculo en el diagrama PV de qué es realmente lo que está sucediendo en este dispositivo cilindro-pistón. Una vez que tengamos datos podremos afinar un poco más la representación, pero prácticamente casi que ya podemos representar lo que está sucediendo. Representamos un diagrama PV y en ese diagrama PV vamos a marcar lo que conocemos, es que inicialmente a 125 kPa. Podemos marcar el estado 1, podemos representar el estado 1 puesto que conocemos esa presión y además vamos a poder calcular a partir de los datos de los kilos de líquido y los kilos de vapor que tenemos, vamos a poder calcular cuál es el título inicial de nuestro problema. Vamos a marcar por ejemplo ese título inicial por aquí. ¿Vale? Corresponderá, pues son 3 kilos de vapor partido por 5 kilos de masa total. Eso es, hace un total de un 60%, un título del 60%. ¿Vale? Ese sería el punto 1. El punto 2 lo tenemos justo en el momento en el que el pistón comienza a moverse. Ese nivel de presión para que el pistón comience a moverse, vamos a marcarlo por aquí, son 300 kPa. De forma que el pistón, desde el estado 1 hasta el estado 2 en el que justo empieza a moverse el pistón, el volumen se ha mantenido constante, la masa se ha mantenido constante, luego el volumen específico entre 1 y 2 se mantiene constante. Es decir, viene representado por una vertical. Punto 2. Lo único que dudamos aquí es si ese punto 2 va a caer fuera o dentro de la campana. Yo he representado el nivel de presión aquí, pero podría estar más bajo. Por ejemplo, podría estar por aquí. Y ese punto 2 estaría dentro de la campana. ¿Vale? En principio lo voy a dejar... Voy a hacer una hipótesis de partida. Voy a suponer que ese punto está fuera de la campana. Y cuando calcule exactamente el valor de volumen específico de presión y me lo lleve a las tablas, sabré realmente, decidiré realmente si está dentro o fuera de la campana. Bien, el caso es que entre 1 y 2 tenemos una transformación representada por esa vértica, a volumen específico constante. Bien, para el punto 3, dice, una vez que comienza a moverse el pistón, lo que sucede es, la masa siempre se mantiene constante, pero el volumen del cilindro comienza a aumentar, mientras que la presión se mantiene constante en esos 300 kilopascales. Es decir, una vez vencido la presión que ejerce, el peso del pistón, la presión ya no varía. Es decir, a partir del punto 2, del estado 2, la presión se mantiene constante, nos movemos en horizontal y el volumen específico va aumentando. De forma que el punto 3 lo podemos representar sobre esta horizontal, pues en un punto cualquiera, ese punto de ahí, el punto 3. Vale? Esta es la evolución que tiene lugar entre los tres estados. Lo que vamos a empezar es ya a calcular, apartado A, nos pide calcular temperatura inicial y final. Por lo tanto, vamos a anotar aquí lo que conocemos del estado 1, presión 1, 125 kilopascales. Además del estado 1, podemos calcular el título, puesto que sabemos la masa de vapor y sabemos cuál es la masa total de agua que tenemos. La masa de vapor serán 3 kilogramos partido por 5 kilogramos de masa total. Esto nos da un título del 60%. Bien, temperatura inicial. Pues la temperatura inicial realmente solo nos basta con el valor de presión para calcular la temperatura inicial. Puesto que el estado 1 está dentro de la campana de saturación, la temperatura en 1 será la temperatura de saturación correspondiente a esta presión. De forma que si nos vamos a las tablas A3 y entramos con este nivel de presión, aquí podremos calcular cuál es la temperatura en 1. Vámonos a las tablas. Y aquí buscamos en la tabla A3 el nivel de presión, 125 kilopascales, es 1,25 bares. Estamos aquí, entre 1 y 1,5. A mitad de camino entre 1 y 1,5. De forma que la temperatura la tendremos entre estos dos valores. Se trata de interpolar. Es una interpolación sencilla, puesto que lo único que tenemos que hacer es sacar la media de esos valores. Lo calculamos aquí directamente. Temperatura en 1 será 111,4 más 99,63 partido por 2. Y eso nos da un valor de 105,5 grados Celsius. ¿Vale? Con este valor nos vamos a la hoja de cálculo. Anotamos aquí que la temperatura son 105,5 grados Celsius. ¿Vale? Ya que estamos calculando las propiedades del estado 1, vamos a calcular también el título, o sea, vamos a calcular el volumen específico del punto 1, puesto que tenemos aquí ya el título. Es decir, volumen específico será volumen de líquido saturado más el título por volumen de vapor saturado menos volumen de líquido saturado. Buscamos estos valores de VF y VG en las tablas. Nos vamos de nuevo a la tabla 3. En la tabla 3 aquí tenemos volumen de líquido, tenemos que interpolar entre estos valores, y volumen de vapor saturado entre estos dos valores. Bien, hacemos el cálculo directamente aquí. Volumen de líquido saturado será 1,0432 más 1,0528 partido por 2. Esto nos da 1,048 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos partido de kilogramos. Hay que recordar siempre este factor que nos aparece en la tabla del líquido saturado, ese 10 elevado a menos 3. Y para VG calculamos también 1,694 más 1,159 partido por 2. Y eso nos da un valor de 1,4265 metros cúbicos partido de kilogramos. Vale, pues nos llevamos estos valores a la hoja y calculamos el volumen específico en 1. 1,048 por 10 elevado a menos 3 más el título 0,6 por 1,4265 menos 1,048 por 10 elevado a menos 3. Con eso nos sale un volumen específico en 1 de 0,8563 metros cúbicos partido de kilogramos. Vale, ya tenemos el volumen específico en 1. Vamos a calcular las propiedades del estado 2. En el estado 2 sabemos cuál es su presión. La presión en 2 son 300 kilopascales. Y además sabemos, lo hemos discutido antes, que el volumen específico en 2 se mantiene constante y es igual al volumen específico en 1. Es decir, 0,8563 metros cúbicos partido de kilogramos. Bien, realmente lo que nos piden en el apartado A es las temperaturas inicial y final, donde la temperatura final corresponde a la temperatura del estado 3. Vamos a ver qué sabemos del estado 3. En el estado 3 sabemos que la presión de 3 es igual a la presión de 2. Son los 300 kilopascales. Y que por otra parte, el volumen específico en 3 es igual al volumen que tenemos en 3 partido por la masa total. Pero el volumen que tenemos en 3 es un 20% mayor, es decir, es 1,2 por el volumen que tenemos en la situación inicial, partido por la masa total. De forma que V1 partido por MT, esto es el volumen específico en 1, directamente, el volumen específico en 3 es un 20% mayor que el volumen específico en 1. Es decir, volumen específico en 3 es, si lo calculamos, 1,0276 metros cúbicos partido de kilogramos. Bien, de forma que ya tenemos el estado 3 también completamente definido. ¿Cuál será, por lo tanto, la temperatura en el punto 3? Pues aquí tenemos las dos propiedades con las que vamos a calcular esa temperatura. Presión y volumen específico. Bien, lo que vamos a hacer es comprobar realmente dónde está este punto 3. Si realmente está aquí la zona de vapor sobrecalentado o si realmente todo esto está dentro de la campana. Que todavía no lo sabemos, no lo hemos determinado. Vamos a buscar a este nivel de presión, a 300 kilopascales, dónde estaría V3. Vámonos a la tabla. Buscamos aquí sobre la tabla 3 la presión del punto 3. 300 kilopascales, 300 kilopascales son 3 bares. Y nos fijamos en cuál es el valor del volumen específico de vapor saturado. 0,6. El volumen específico que nosotros hemos calculado para el punto 3 es de 1,02. Es decir, claramente superior a este 0,6. Por lo tanto estamos a la derecha de la campana en la zona de vapor sobrecalentado. Es decir, realmente hemos calculado, hemos representado bien el punto 3 en la zona de vapor sobrecalentado. De hecho, podemos mirar también, o podemos comprobar también, que el volumen específico en 2, que hemos calculado en 0,85, también es superior a 0,60, por lo tanto el punto 2 también está fuera de la campana de saturación. Es decir, si volvemos al gráfico, aquí comprobamos que estos dos volúmenes específicos, el volumen específico de 2 y el volumen específico de 3, son superiores al volumen específico del líquido del vapor saturado. Correspondería a este punto de aquí, a este punto de corte. Luego, realmente, esto es lo que sucede. El apartado D ya lo tenemos resuelto exactamente o correctamente. Bien. Quiere decir esto, hemos hecho la comprobación, el punto 3 es vapor sobrecalentado. De forma que nos vamos a tener que ir a las tablas A4 para calcular esa temperatura, la temperatura del punto 3. Vámonos a la tabla A4. En las tablas A4 buscamos la presión de 3 bares, aquí la tenemos, presión de 3 bares, y buscamos el valor del volumen específico que hemos calculado, 1,0276. Entonces, ese volumen específico nos cae aquí, 1,0276 entre este valor y este valor, entre 0,969 y entre 1,032. De forma que, para hallar la temperatura, vamos a tener que interpolar entre estos dos valores. Bien. Tenemos que interpolar entre estos dos valores de temperatura, estos dos valores de volumen específico. Hacemos el cálculo, podemos hacer de diversas formas, pero, bueno, una de ellas es la temperatura que nosotros buscamos, es la temperatura del punto 3, menos 360, en el rango en el que tiene lugar, entre 400 y 360. Tiene que ser igual al volumen específico que nosotros hemos calculado en 3, 1,0276, 1,0276, menos el volumen específico inferior, 0,969, partido por 1,032 menos 0,969. Bien, a partir de aquí, despejamos la temperatura en 3 y nos sale un valor de 397,2 grados Celsius. Bien, esto lo hemos calculado así, otra forma de calcularlo podría ser, pues, la siguiente, utilizando la ecuación de una recta, podremos decir que la temperatura en 3 es igual a la temperatura inicial, 360, más la diferencia de temperaturas que tenemos, 400 menos 360, partido por la diferencia de volúmenes específicos que tenemos, 1,032 menos 0,969, por el valor de V3, 1,0276, menos el volumen específico inicial del rango, 0,969. Es decir, a partir de aquí, es lo mismo, es la misma ecuación, 397,2. Vale, de aquí simplemente elegimos, pues, cuál es el modo en el que nos resulte más fácil calcularlo, o meterlo directamente en la calculadora. Normalmente yo prefiero este segundo método, esta forma, porque se pueden meter los datos directamente en la calculadora, pues, prácticamente sin anotar nada, es decir, no hay que hacer toda esta anotación. Sobre la calculadora metemos los valores de la tabla y conseguimos, calculamos este T3. Bueno, pues nos llevamos el valor a la hoja, 397,2. Apuntamos aquí, T3 es 397,2 grados Celsius, y con eso ya tenemos resuelto el apartado A. Tenemos la temperatura de 1 y la temperatura de 3. Vamos a calcular el apartado B. Bien, para el apartado B, nos pide la masa de agua líquida cuando el pistón comienza a elevar, es decir, en el estado 2. Para calcular la masa de agua líquida en el estado 2, pues, directamente, no hay que hacer ningún cálculo. Es decir, ya hemos visto en la discusión que hemos hecho en el apartado A, que el punto 2 está fuera de la campana de saturación. Es decir, en el punto 2, solo hay en el estado 2. Estado 2 es vapor sobrecalentado. Y si es vapor sobrecalentado, la masa de líquido en 2 es igual a 0. Es decir, está toda el agua líquida, se ha evaporado. No hay que calcular nada. Lo anotamos aquí. Es porque V2 es mayor que Vg2. El vapor de líquido saturado en la situación 2. Bueno, realmente no es en 2, es a la presión de 300 kilopascales. Si hubiese estado dentro de la campana el punto 2, ¿cómo lo hubiésemos calculado? Pues, simplemente, a partir de la definición de título. Es decir, hubiésemos calculado el volumen específico en 2. Ese volumen específico en 2 sería esta expresión de aquí. Donde podemos calcular, a partir de las tablas Vf y Vg, despejar, por lo tanto, que vale X2. Y una vez que tenemos X2, esto nos da la proporción entre la masa de vapor y la masa total. La masa total son siempre 5 kg, despejamos de aquí la masa de vapor, restamos 5 kg la masa de vapor y obtenemos la masa de líquido. Esto es, como digo, si estuviésemos dentro de la campana. No vale para nuestro caso. Bien, vamos, por lo tanto, a calcular el apartado C. Trabajo realizado en el proceso. Trabajo realizado en el proceso lo vamos a dividir en dos tipos de trabajo. Es decir, el trabajo total, o el trabajo del proceso, es el trabajo entre los estados 1 y 2, más el trabajo entre los estados 2 y 3. Entre el estado 1 y 2, si vamos arriba, la gráfica, bueno, vamos a poner la expresión. Estamos en un sistema cerrado. El trabajo entre 1 y 2 es la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen, más la integral entre 2 y 3 de la presión por el diferencial de volumen. Si nos fijamos, entre 1 y 2 no hay variación de volumen. Tenemos aquí arriba, entre 1 y 2 el volumen específico es constante, la masa es constante, el volumen, por lo tanto, es constante. De forma que no hay variación de volumen. Esto es igual a 0 y el trabajo entre 1 y 2 es 0. Nos queda el trabajo entre 2 y 3, donde ocurre que la presión entre 2 y 3 es constante. Tenemos aquí la presión en 3. Y solo nos faltaría saber cuál es el volumen en 3 y el volumen en 2 para realizar este cálculo. Bien, como tenemos los volúmenes específicos de 2 y de 3, pues calculamos los volúmenes. El volumen en 3 será igual a la masa por el volumen específico en 3. El volumen de 2 será igual a la masa, nada más me refiero a la masa total, vamos a ponerla aquí, por el volumen específico en 2. Esto nos da, la masa total es 5 por volumen específico en 3, 1,0276. Eso nos da un volumen de 5,1379 metros cúbicos. Y por otra parte, volumen de 2 es 5 por el volumen específico de 2, hemos dicho que es igual al volumen específico de 1, 0,8563. Y eso me da un volumen total, un volumen en 2, igual a volumen en 1 también, de 4,2816 metros cúbicos. Bueno, sustituimos esto en la ecuación, aquí tenemos 300 kilopascales por 5,1379 menos 4,2816. Y eso hace un total de, estamos utilizando kilopascales, el resultado nos va a salir en kilojulios, de 256,89 kilojulios, correspondientes únicamente al proceso entre los estados 2 y 3. Proceso en el que tiene realmente lugar una expansión. Bien, el apartado D, que es lo último que nos falta por hacer, ya lo hemos hecho, lo hemos hecho en primer lugar. Ya digo, yo os recomiendo realizar siempre, pues por lo menos un bosquejo de lo que sucede en el problema, antes de hacer números. Con lo que ya tenemos finalizado el problema. Gracias.